3 a 0 de Estudiantes. A los 18 del primer tiempo, se quebró el marcador. Pérez, pelota para Roncaglia. De primera envía al centro. ¿Qué le pasa a Cambiazo? Se le filtra. Claramente la pelota pasó. Y Estudiantes gana 1 a 0. Seguirán los infortunios para el Boys. El que corre con toda la cancha a sus favores, Hernán Rodrigo López. Por el centro viene Leandro González, antes que él llegue a Bella. Y otro gol en contra. Estudiantes 2 a 0 sobre Old Boys. Y el tercero llegará cuando nacía el segundo tiempo. A los 8 de la mitad complementaria. Otra vez corre Hernán Rodrigo López. Hay tiempo. Arma el centro. Por atrás viene González. Se cruza a Varela a destiempo y dándole la espalda. No llega Cambiazo. Estudiantes 3. Old Boys.